Este tipo de carrera profesional es una carrera profesional difícil en sí misma y la realidad es que al final exige de diferentes sacrificios y de mucho entusiasmo en el proceso. Estamos en una industria donde lo más importante es el talento y en el momento que demuestras que tienes esa capacidad y ese talento, la industria en sí misma es la que te empuja y la que tira de ti. Tener un programa que garantice esa igualdad de oportunidades y tener esa cultura que lo apoye es fundamental para que el cambio exista. Lo primero que nos tenemos que quitar de la cabeza es que la ingeniería, las matemáticas, la tecnología es más difícil que otra serie de disciplinas académicas. No es así. Yo creo que todos tenemos las mismas capacidades para poder afrontar diferentes tipos de carreras. Lo que tiene que estar es muy asociado a tu curiosidad, tiene que estar muy asociado a tus intereses y tiene que estar muy asociado a lo que quieres ser en el futuro. Gracias por ver el video.